El mono, el mono, el monosílabo. El mono, el mono, el monosílabo. Vamos ya, es tiempo de aprender y cantar. ¡Sí! Y también con Nicola Cavernícola. El monosílabo. Ajá, ajá. ¡Bien! ¡Ay! No puedo dormir, no puedo dormir, no puedo dormir. ¡Sí! Monosílabo, ¿me cuentas una historia? Ajá, ajá. Aquí está mi libro mágico de cuentos. ¡Bien! ¿Y qué, qué, qué me vas a contar hoy? Hoy te contaré la historia de la liebre y la tortuga. ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Sí! ¡Sí! Había una vez en una hermosa pradera una liebre muy orgullosa y prepotente. Ella siempre decía que era la más rápida de todos los animales y que podría ganarle a cualquiera. Por otro lado estaba la tortuga, muy humilde y tranquila. Un día la liebre se encontró a la tortuga y decidió gritarle. ¡Ay, tortuga! ¡No entiendo cómo caminas tan despacio! ¡Eres demasiado lenta! ¡Ja, ja, 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 ja! La tortuga siguió sin prestarle mucha atención, pero como la liebre se lo repetía todos los días, decidió retarla a una carrera. La liebre, confiada, le dijo que le ganaría sin ningún problema. El gran día de la carrera llegó y todos los animales estaban esperando el inicio de la competencia. ¡Ey, te ganaré, tortuga! ¡Eres muy lenta y yo muy rápida! ¡Ja, ja, 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 siempre hacia adelante. Luego de un tiempo, la liebre comienza a correr y supera a la tortuga, pero más adelante decidió tomar una pequeña siesta en unos matorrales. Mientras tanto, la tortuga seguía a su paso hacia la meta. Luego de un par de horas, la liebre despierta y se da cuenta que había dormido mucho y que la tortuga estaba muy próxima a llegar a la meta. ¿Y qué pasó, monosílabo? ¡Dime, dime! Aun cuando la liebre corrió como nunca antes, no pudo llegar antes que la tortuga. La tortuga había ganado. La liebre desconsolada le pidió disculpas a la tortuga. Lo siento mucho, tortuga. Me confié y perdí la carrera. No debí subestimarte. ¡Felicitaciones! Muchas gracias, liebre. Espero que sepas que aunque tengas un talento, lo importante es la constancia y la dedicación. Cuando nos confiamos demasiado, no ganamos. ¡Tienes razón, tortuga! ¡No lo volveré a hacer! Desde ese momento, la liebre y la tortuga fueron grandes amigos. La liebre no volvió a confiarse nunca más y vivieron felices para siempre. ¡Qué buena historia, monosílabo! Ya sé que debemos ser constantes. ¡Muy bien, Nicola! Espero que te haya gustado el cuento. Pero ya es muy tarde y es hora de descansar. ¡Adiós! ¡Buenas noches! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Buenas noches! 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 ¡Buenas La constancia nos ayuda a terminar, todas las metas que tenemos que lograr. Constancia, constancia, en la vida hay que tener constancia. Constancia, constancia, no terminarás con constancia. Todos tus sueños pueden ser realidad, con mucho empeño los puedes lograr. Constancia, constancia, en la vida hay que tener constancia. Constancia, constancia, no terminarás con constancia. El esfuerzo lo vale, sí señor. Porque cuando lo logras, eres el mejor, sí. Constancia, constancia, en la vida hay que tener constancia. Constancia, constancia, no terminarás con constancia. Con mucha constancia. Ajá, ajá. Espero que les haya gustado la historia y que descansen mucho. Esto se acabó. Ajá, ajá. El mono, el mono, el mono sílabo. El mono, el mono, el mono sílabo. Solo tienen que seguir viendo los videos del mono sílabo para entretenerse y aprender. ¡Aquí los esperamos! El mono sílabo. Ajá, ajá. ¡Aquí los esperamos! 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 ¡Aquí los esperamos!